Por siempre, las nubes pasan y regresa un nuevo sol. Ya, 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 ya. El corazón se fortalece. Ya, contrólate. ¿Ya? Otra, 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 otra. Ya, habrá muchas más. Pero por ahora, esa es la canción que preparó Fernanda para la muestra. Le cedo la palabra a Luisa Fernanda. Estoy muy emocionada y muy agradecida con todas las chicas. La verdad, ha sido un gran esfuerzo y todos estos aplausos y reconocimientos son para ustedes, chavos. Oiga, ¿cuándo va a haber más inscripciones? ¿Yo puedo entrar? Claro, todas, todas pueden entrar. Maribel, me siento mal. ¡Ayúdenme! ¡Se detalló! ¡Llévenla! ¡Llévenla! ¡Ayúdenme! ¡Llévenla inmediatamente a la enfermería! ¡Vamos, vamos! ¡Apúrense! ¿Qué pasa? ¡Fer! ¿Qué tienes, Fer? ¡Despierta! ¿Qué pasó, doctora? ¿Por qué se desmayó Fernanda? Por favor, déjenme a solas con la paciente. ¿Es prudente? Sí. Sí, necesito examinarla y con ustedes aquí, pues, no puedo. Sí, doctora, claro. Pero vamos a esperar aquí afuera y te ves que andamos con el Jesús en la boca. Sí. Ay, criatura. ¿Vamos a ver qué te pasó? Yo sé que me escuchas, mamá. Ay, en ese mundo de silencio, ¿dónde estás ahora? Yo sé que me estás escuchando. Ya llevamos dos meses en este hospital. Y cada día me levanto con la esperanza de llegar aquí y encontrarte despierta. Te juro que ese es mi mayor anhelo. Que un día llegue y tú me sonrías y puedas abrazarme. ¿Sabes? Todo el mundo está pendiente de tu mejoría. Los médicos tienen mucha fe de que te vas a recuperar. En el banco las cosas están marchando bien, mamá. Mami, ¿no sabes lo que daría por que abra los ojos? O al menos por sentir que me aprietas la mano, hacerme saber que me escuchas. Que en el fondo de ese abismo donde has caído, estás luchando por encontrar la salida. Mami, te lo pido, por favor. No dejes de luchar. Te lo ruego. Yo te necesito mucho conmigo. Te quiero con todo mi corazón. No, no me dejes. No me dejes. Doctora, ¿qué pasó? Ya tengo horas aquí y no me han dicho que tengo. ¿Tendrá los resultados de mis análisis ya? Sí, me los acaban de entregar. ¿Y luego por qué tiene esa cara que te tengo algo malo? O sea, ¿estoy enferma o qué? No, es que no sé cómo vas a tomar esto, Fernanda. No sé si va a ser una buena noticia para ti o un problema. Chale, no me asuste, doctora. Sí, yo siempre he sido bien sana. Nunca me he enfermado de nada grave. Es que no estás enferma. Estás embarazada. Pedro, ¿qué pasó? ¿Está todo bien con Fernanda? Sí, sí, con ella está todo bien. Pero siéntate, por favor. Amelia, perdóname. No fue mi intención asustarte cuando te llamé con tanta urgencia. No te preocupes, también es mi culpa. He tenido unos días muy complicados últimamente y no dejo de pensar en Fernanda. Entonces me hablaste, te escuché muy perturbada. Sí, y lo estoy, y lo estoy. El hecho de que Fernanda no tenga nada que ver en esto no quiere decir que no sea importante y grave lo que te tengo que decir. No me grabe lo que está pasando, Pedro. Amelia, por favor, sí quiero que te calmes, que tomes esto de la mejor manera. Y también quiero que sepas que puedes contar conmigo para lo que sea necesario. Si no es de Fernanda, no sé qué puede ser tan grave. Es entre nosotros. No, no, no. Lo de nosotros está todo muy claro, Amelia. Yo también quisiera decirte cosas. Amelia, Amelia. Amelia, encontré a tu papá. Tranquila, Fernanda. Un hijo siempre es una bendición de Dios. Yo sé. Y siento que todo el amor que Carlos y yo nos tenemos pues está aquí y está creciendo y eso me ilusiona mucho. ¿Y entonces? Pues es que... tengo sentimientos encontrados porque... pues la neta es que tampoco puedo tapar el sol con un dedo. Maribel, yo estoy presa y voy a estar aquí 10 años. Si cometí el crimen o no, eso no importa. Igual yo estoy aquí y esos son los hechos. Y la neta no... pues no puedo dejar de pensar qué va a ser de mi hijo. A mí no me gustaría que él creciera aquí en este lugar. Pero pues tampoco sé si voy a aguantar estar lejos de él. ¿Estás pensando en no tenerlo? No, 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 claro que no. Yo nunca haría algo así. Pero pues pienso en Carlos. Yo me prometí a mí misma no llamarlo otra vez, ya dejarlo en paz. A ver, a ver, Fernanda, esto es algo muy importante. Deberías de recapacitarlo. No, pues sí, yo no quiero atormentarlo. Yo al principio dije que no iba a atormentarlo, ya tienes suficientes broncas. Pero ahora pues más bien, pues me da vergüenza que sepa que estoy aquí. ¿Y por qué vergüenza? Si tú eres inocente. Porque inocente o no, como te dije, el hecho es que yo ya estoy aquí, estoy aquí encerrada. Y ahora parte de todo con un hijo. Estos son el tipo de cosas que, pues, que ahora le cambia la vida. Y la verdad ya no sé qué hacer, Maribel. No sé si llamarle a Carlos, si pedirle ayuda a mi papá. A mí me da mucha vergüenza con él. ¿Cómo le voy a decir a mi papá que estoy embarazada? Tu papá lo va a tener que aprender. Pero por otro lado, pues Carlos es un hombre joven. Se puede volver a enamorar, tener otros hijos. Y pues, la nueva mujer no va a querer al tuyo. En cambio, tu papá, pues ese sí te tiene que apoyar, porque él te ama a pesar de lo que sea. Y pues para eso son los padres. Para las buenas y para las malas. Es que yo sé que él se va a sentir muy mal. Ni modo, ni modo. Ese es tu papá. Y él te creó a ti y puede creer a tu hijo. Es más, lo más seguro es que se ponga muy feliz. ¿No crees? Pues claro. Pues Carlos se lo puede llevar lejos. Pero tu papá no. Y cuando tú recuperes tu libertad, al menos vas a tener la esperanza de que vas a encontrar la sonrisa de tu chameco esperándote del otro lado de la reja. Gracias. No creí No creí Que este amor Pareciera así Donde nadie buscaba No lo vi Sin querer llegó Su culpa hasta aquí Abriéndome el alma No me dio ni tiempo De alertarme Y caí en las manos Del destino Y su conspiración Fue quien te acercó hasta de mí Y así me enamoré Y así me enamoré De ti Hoy No puedo pensar en nada más Al cerrar las dos cosas que estás Y es que al parecer mi corazón Ya tomo esta decisión Quiero estar contigo En donde estás Llévame a tu lado A donde vas Porque ya eres tú Mi dirección Del camino A donde A donde A donde ¿Dónde está? ¿Cómo la encontraste? ¿Cómo está él? Amélia Amélia Una pregunta a la vez Entiende que a mí también Me tiene perturbado Este encuentro con tu papá Vamos a ir por él ahora No, 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 no ¿Cómo que ir por él? Está muy lejos ¿El lugar de dónde lo tienen? Amé, por favor, siéntate, siéntate ¿Cómo que hay que ir por él? Por favor, tienes que calmarte Así no vamos a llegarle a ningún lado ¿Cómo me pides que me calme? Llevo tres meses peinando todo el estado Buscándolo, pidiéndole cada noche a Dios Que él estuviera bien Que me diera el tiempo suficiente Para poder encontrarlo con vida Y ahora tú no tienes que me calme Estás loco, Pedro Espérame, por favor Es que no sabes lo mucho que he sufrido Con toda esta situación de mi papá Sí, yo te entiendo No te preocupes Amélia La razón por la cual tú no has encontrado a tu papá Es porque Está en un lugar así Muy apartado Muy distante Al parecer la gente de la zona Nada más sabe de la existencia de él No entiendo ¿Él está bien? ¿Lo maltrata? No, no, no No te preocupes No es una cárcel No es un anexo tampoco Es un asilo para ancianos Pero también dicen Que la gente deja ahí a sus familiares Y ya después se olvidan de ellos para siempre Pero si los llevara solamente a morir Eso es lo que pretendía María Pues al parecer sí Aunque está muy lejos de la ciudad Es un pueblo que parece Que se detuvo el tiempo hace como mil años Pero ya estoy calmada Por favor, lléveme a ese lugar ¿Llevarte? No, no, no Amélia Tú no vas a ir para allá Es mi papá Amélia Yo te lo voy a devolver Aunque te cueste mucho Vas a tener que confiar en mí Gracias Dígame, señora directora ¿Para qué me mando llamar? Fernanda, por favor, toma asiento Sí ¿Qué pasó? La doctora habló conmigo Me dijo que estás embarazada Así es ¿Ya pensaste? ¿Qué vas a hacer? Sí Lo voy a tener ¿Y después? No puedes olvidar la condena De diez años que tienes encima No, no, no A mí no se me olvida Precisamente por eso Pues decidí tener a mi hijo Y entregárselo a mi papá Pues para que él me lo cuide Tienes otras opciones ¿Como cuáles? Estás muy joven Cuando salgas de aquí Todavía estarás en edad De rehacer tu vida De encontrar el amor De hacer una familia por tu cuenta Discúlpeme Pero no, no le entiendo ¿Qué me quiere decir? Que hay muchos matrimonios Que por más que lo intentan No logran concebir Y hay muchas chicas Que ayudan a esos matrimonios A ver, señora directora Mire, no se enoje conmigo Pero de verdad No entiendo Fernanda Puedes dar a tu hijo En la adopción Ya, compadre No seas sacatón Mire, no más Hasta ya le dio temblorina No, compadre Si lo que vamos a hacer No son inquiladas Si estoy medio apaneteado Mira, compadre Si va a estar hecho yo Mejor me espera aquí, ¿sí? No voy a hacer que me eche a perder el plan No te apures, compadre Ya, ya, ya estoy así Medio tranquilo Parece que después de todo Lo que te hizo Amelia Todavía andas arquejando El pellejo por ella, compadre No, compadre No, no, no No se equivoque Yo no estoy haciendo esto por Amelia Ni por lo que sentí por ella Lo estoy haciendo por humanidad Y por don Fernando Porque así sea con todos sus defectos Él es un ser humano No merece vivir así Pues si tú lo dices, compadre No, pues lo digo Porque así es, compadre Por esa razón Lo vamos a rescatar Bueno, pues que sea lo que Dios quiera Pero si nos cachen No nos la vamos a acabar, compadre Nos van a causar de secuestro Y eso sí que está bien gacho Ya, 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 compadre Tranquilo No va a pasar nada Tranquilo, cálmate No nos van a descubrir Mira, tú lo que tienes que hacer Es apegarte al plan Que ya hicimos, nada más Y ya vas a ver Que va a ser pan comido Pan duro Es lo que vamos a comer Cuando estemos en la cárcel Y todo por tus ideas humanistas Mire, con todo respeto Yo no voy a regalar a mi bebé No No lo sigas regalando Por favor, señora directora Mire, no me insista con esto, ¿sí? Yo estoy consciente Yo estoy segura Que esto no va a ser fácil Y créame que me atormenta Cada segundo También sé Que pues estamos hablando De una situación bien dolorosa Pero Este niño A quien todavía no conozco Desde ayer Que apenas me enteré Que venía en camino Se ha convertido En mi razón de vivir ¿Estás segura? Completamente Lo quiero tener Y algún día voy a salir Para estar con él ¿Sabe por qué voy a salir? Porque sé que él Me va a estar esperando afuera Ya, compadre, tranquilo Que si alguien se da cuenta De lo nervioso que estás Nos van a descubrir Ni lo permita Dios, compadre Oye, como que se están tardando Para sacar a don Fernando ¿No lo crees? Ya, tranquilo, tranquilo No hay motivo Para que no lo traiga Compadre, ahí viene Ahí viene En lo que se mueve el enfermero Te quedas aquí chambeando Y yo le caigo, ¿sí? Shh Ahí lo voy ¡Pedro! ¿Pedro? ¿De dónde conoces A ese jardinero? ¿Vimos? ¿De dónde lo conoces? No, no sé No sé Ey, camarada No, pues no le hablase Al viejito, ¿no? Mire, lo que pasa Es que, bueno Ayer estuvimos hablando Un rato Y él me dijo Que se llamaba Fernando Y yo le dije Pues que me llamo Pedro, ¿no? Pero, ¿de dónde lo voy a conocer? Claro que no No, la segunda vez que lo veo Ayer y hoy, nada más Sí, ¿verdad? Pues perdone usted, Pedro Es que con tanto loco Que ve uno a diario Uno se pone medio el tiro, ¿no? Sí, lo entiendo, ¿eh? Lo entiendo Ahí lo dejó un rato Fernando ¿Cómo has estado, Pedro? Yo, 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 bien Don Fernando, muy bien Sí o no Yo no, fíjate Este encierro es para locos Te lo juro Don Fernando Yo necesito que usted Me ponga mucha atención Escúchenme bien Porque hoy mismo Yo lo saco de aquí ¿Qué? Sí ¿Estás segura Que la visita es para mí? Es que no lo veo Mi papá por ninguna parte Me dijeron que fuera por usted Fernanda Javier Juro que yo no sabía nada Si yo lo hubiera sabido Créeme que hubiera venido de inmediato Chale, Javier Yo, yo te juro que yo no hice nada De lo que dicen que hice Oye, no me tienes que explicar nada Yo estoy seguro de tu inocencia Te conozco bien Yo sé la calidad humana que tienes ¿En serio? ¿De verdad? ¿Tú crees en mí? Claro que creo en ti Y desde ahora Y desde ahora me voy a unir a tu padre A tu abogado Para buscar la forma De sacarte de este lugar Gracias A ver Compadre, ya los enfermeros se van Hey, hey Hey, mi cuate Oye, dime una cosa ¿Para qué es el silbato? ¿Qué significa? Este es el aviso Para la hora de comer del personal Ah, eso quiere decir Que ustedes se van a comer ¿No? Y los internos se quedan aquí Sí, algo hay de eso Pero siempre la neta Es que nos quedamos dos de guardia Por evitar problemas Y si algo se les ofrece Ah, pues sí, claro Mira, fíjate Uno se queda en la puerta Y otro se queda en informes Y ahí tienen todo controlado No, pues sí Se ve que tienen todo bajo control ¿A quién se le va a escapar así, no? Ah, pues aprovecho, ¿eh? Gracias Madre, ya está listo Es el momento ¿No será mejor esperar Más nochecita? Es que nos van a ver Ríe fácil, compadre No, compadre Eso me lo hubieras dicho Cuando hicimos el plan Pero ya no Compadre, no te me rajes ¿Qué pasa? Ahora ponle valor Además, yo ya lo hablé Con don Fernando Es que tal si ya se le olvidó Con eso es que todo se le olvida Pues no ves que está enfermo de eso Ah, pues sí, ¿verdad? No te preocupes Yo me encargo de eso Exacto Don Fernando Ya sabe cómo va a ser todo el plan ¿Se acuerda de todo? Sí ¿Estás seguro? Y pues así fue como pasaron las cosas Por eso pues ya no quise buscar a Carlos ¿Tú qué piensas? ¿Quieres que seas sincero? Sí, claro No nada más me importa tu opinión Como médico-psiquiatra Y pues como mi amigo Yo quiero que me digas la neta ¿Qué opinas o qué? Mira Yo respeto tu decisión De dejar afuera a Carlos de todo esto Pero lo que te está pasando es muy grave Para que no sepa que te encerraron Chale, a ver, es que De verdad A mí no se me hace justo No me parece justo Que yo lo embarre en medio de todo esto Cuando él tiene la broncota de su mamá Aún así Esto rebasa cualquier límite Tu silencio tal vez ayude a la señora Marisa Pero eso no va a hacer que ella se recupere de su enfermedad Creo que lo tienes que pensar A menos de que haya otra cosa que todavía no me dices Ay, Javier Hace tan poquito que nos conocemos Y pues tú me conoces re bien Solamente con mirarte De cualquier forma Quiero que sepas que cuentas conmigo incondicionalmente Como amigo Como médico Solamente me tienes que decir que necesitas y ya Gracias, Javier Lo único que te pido es por favor que no me acuerdes nada Entre más sincera seas conmigo Más te voy a poder ayudar Sí, yo sé Pues ahí te va Es que hay algo que yo pensaba decirle primero a mi papá Y luego contárselos a todos Pero pues ya estás aquí Y te vas a entrar antes que nadie Pues dime qué Me estás poniendo nervioso Pues es que Es que estoy embarazada Estoy esperando un hijo de Carlos Te felicito muchísimo Un hijo siempre es una bendición de Dios Y él con eso te está demostrando que no te abandona Te está bendiciendo con ese hijo Fernanda, hoy más que nunca no puedo sacarte de mi cabeza ¿Por qué desapareciste, mi amor? Entiendo que tu papá no te haya pasado cuando te llamé Entiendo también que no te haya dado mis mensajes Pero tú tienes mi teléfono, Fernanda ¿Por qué nunca me hablaste? ¿Por qué desapareciste así? ¿Realmente te fuiste con Javier? Mi amor, de veras me abandonaste Don Fernando, póngase bien listo Ya le expliqué cómo me van a hacer las dos Sí, sí, sí Sí, sí Pero que no me diga que ya se lo olvidó No, no No se me ha olvidado eso de que me ponga bien lista Ya, ya, David, ya Lo demás, sí ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por favor, póngame mucha atención Mira que lo vamos a sacar de aquí Pero no tenemos casi tiempo Así que póngame atención Y tiene que ser todo al pie de la letra Porque si no, no lo voy a poder sacar Ah, sí Sí, sí, ya recordé todo Ya recordé todo Qué bueno, qué bueno Gracias, Pedro, gracias Muchas gracias Por ayudarme a recobrar mi libertad ¡Guardia!